Bueno, hoy tenemos un lujo bárbaro porque tenemos un economista que cuando habla no precisa hacer ninguna aclaración. Cualquiera lo entiende. Y yo amo a las personas que, como no tuve la oportunidad de estudiar, pero cuando yo entiendo a una persona, me encanta porque así voy aprendiendo. Pero en general hay muchos economistas que hablan mucho y dicen poco y uno se enreda. Y entonces es un amigo de hace muchísimos años. Cuando era chiquito, jovencito, de muchos años menos que yo, claro, era flaquito. Tenía un amigo que venían los dos juntos y un día me regalaron una medalza que está muy honrada de tenerla guardada en la vida de las madres. Y ahora, mirá, uno de los gerentes, los directores del Banco Nación, Claudio Lozano. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, Ebe? Un gusto escucharte y verte. Bueno, la verdad que estaba muy interesada cuando escuché el otro día explicar lo de Vicentín, que siempre nos quedamos muy enredados. Porque cuando uno escucha tantas campanas y tantas voces, lo único que se logra es confundir a la población. Y a mí lo que me interesa siempre, para la gente que no ha tenido oportunidad de estudiar o de saber, que nos quede claro qué pasa con Vicentín. Si nosotros estamos equivocados, ¿o está equivocado el que dice que no se puede hacer otra cosa? Mirá, a ver, lo primero que tiene que quedar claro es que este tema de Vicentín comienza porque, a partir del momento en que nosotros asumimos la nueva conducción del Banco Nación, encontramos que el deudor más importante que tenía el banco era el grupo empresario Vicentín. y que este deudor, que había entrado en cesación de pagos, le debía al banco 300 millones de dólares y que esos créditos que había obtenido los había obtenido de manera sumamente irregular y a medida que fuimos escarbando en cómo pasó todo esto, lo que fuimos notando es que estos créditos absolutamente irregulares que comprometían el patrimonio del Banco Nación, que es un banco de todos, un banco público, en realidad habían sido obtenidos gracias al vínculo que el grupo empresario Vicentín tenía con el presidente Mauricio Macri. Esto hizo que no solo fuera el Banco Nación el que le prestara mucho dinero a Vicentín, sino que también el Banco Provincia de Buenos Aires también le prestara, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires también le prestara, el Banco de Intercambio y Comercio Exterior, que es otro banco público, también lo hiciera. O sea, buena parte de la banca pública nacional se había encargado de otorgarle créditos a Vicentín, que por supuesto Vicentín nunca devolvió. Vicentín, a su vez, es un grupo empresario que ha tenido una performance absolutamente brillante, exportadora, en donde ha hecho plata a lo pagote durante los últimos 14 años, prácticamente no ha hecho otra cosa que crecer, y de buenas a primeras nos encontramos con que el grupo dice que no tiene la posibilidad de pagar los créditos, lo cual resulta sumamente irregular. Le estaba yendo fenomenal y de repente no puede pagar. Cuando investigamos esto, nos dimos cuenta de que el grupo empresario Vicentín lo que hizo a partir del año 2013 fue comenzar a armar un grupo paralelo que lo instaló en Uruguay y a partir de allí, ¿qué hizo? Fue colocando todo su patrimonio en Uruguay y dejando las deudas en Argentina. Y a partir de ahí, lo cual lo que hace es declarar la cesación de pagos en nuestro país, quedándose con el patrimonio afuera y las deudas acá. En ese marco, lo que también vimos es que el Banco Nación le prestó a Vicentín sobre la base de cometer un conjunto de irregularidades muy importantes que comprometen a Javier González Fraga, que fue el presidente del banco, y a los directores que estaban en ese momento, razón por la cual todos ellos hoy están siendo investigados por la justicia. Porque en realidad hay una serie de normas que se tienen que cumplir para que uno le pueda dar un crédito a una persona o a una empresa. Esas normas tienen que ver con que vos no podés comprometer en determinada magnitud el patrimonio del banco. Y acá claramente se había superado. Te diría que desde enero del año 2019, el grupo Vicentín estaba con deudas absolutamente por encima de las que podía tomar, y sin embargo siguió tomando deuda, el banco le siguió prestando, terminó incluso violando las normas del Banco Central, que prohíbe que un solo deudor comprometa más del 15% del patrimonio de un banco. Se le siguió prestando igual, e incluso lo más grave de todo es que Vicentín tenía en la sucursal Reconquista, que es el pueblo donde está la sede de la firma, tenía una cuenta en el Banco Nación de Reconquista, que era una cuenta en garantía del crédito. Por esa cuenta entraron 790 millones de dólares, por esa cuenta del Banco Nación, que es más del doble de lo que le debía al banco. Esa cuenta, como te digo, era una garantía, por lo tanto las autoridades pasadas podrían haber ejecutado esa garantía y recuperado ese dinero. Y sin embargo, en lugar de hacer esto, le facilitaron a Vicentín la posibilidad de sacar la plata de la cuenta en garantía y llevársela. Con lo cual, el nivel de complicidad, de connivencia de las autoridades pasadas con lo ocurrido es brutal. Y es más, hay varios funcionarios de acá del banco que en reuniones reservadas te cuentan, te dicen, que cuando muchos gerentes de la línea del banco le querían poner condiciones a Vicentín, Vicentín directamente se comunicaba con la presidencia, con Mauricio Macri, y desde la presidencia lo llamaban a González Fraga y le pedían que les allanaran los problemas al grupo Vicentín. Los gerentes de Vicentín son los dueños, digamos, los accionistas principales, Nardelli, uno que murió hace poco, y Paduán. En realidad eran los representantes del PRO en la provincia de Santa Fe. Uno de los hermanos Nardelli incluso fue candidato a gobernador en la interna de Juntos por el Cambio por el PRO en la provincia de Santa Fe. Mauricio Macri en más de una oportunidad viajó y fue recibido en las estancias de los Vicentín sin tener vínculo con nadie de los gobiernos de la zona. O sea que la relación particular de Macri con el grupo empresario era muy importante. Eso explica por qué se violaron todas las normas y por qué cuando podríamos no tener este problema tenemos 300 millones de dólares enterrados en la quiebra de Vicentín, que son los que estamos tratando de recuperar y que realmente es muy difícil recuperarlos por vía judicial. La medida que había tomado el Gobierno Nacional de expropiar era una medida absolutamente correcta porque implicaba poder resolver el problema laboral, porque Vicentín es un grupo empresario que ocupa a 7.000 trabajadores de manera directa y a 28.000 trabajadores de manera indirecta. Es un grupo empresario importante en términos laborales que afecta la situación del norte de la provincia de Santa Fe y además es la sexta exportadora de la Argentina en materia de granos. Un país como el nuestro es un país que necesita tener un control muy estricto sobre los dólares que ven, que consigue con sus ventas al exterior para evitar los problemas que muchas veces tenemos con el tema del dólar. En realidad, Vicentín es un actor muy importante. Por lo tanto, que Vicentín se caiga implica que ese lugar va a ser ocupado por otros actores del capital extranjero, van a concentrar y extranjerizar aún más el comercio exterior y por lo tanto acá habría problemas laborales, problemas económicos en la provincia de Santa Fe, se han defraudado a 1.800 productores que en realidad le habían prestado a Vicentín, le habían dado los granos y Vicentín no se los había pagado. Esa deuda que tiene Vicentín con los productores son granos que no pagó. Entonces digo, acá había trabajadores, pequeños y medianos productores, cooperativas agropecuarias, banca pública, estafados todos por este grupo empresario, la intervención política del Estado Nacional era absolutamente pertinente y necesaria. Lamentablemente creo yo que se lo hizo de una manera sin aclarar las cosas con la comunicación como correspondía para que el pueblo argentino supiera qué era lo que estaba pasando con Vicentín. Todo esto que yo comento, en el momento en que se produjo, no se sabía. Por eso a mí me interesa esta explicación, porque hace muchísimos años, más de 25 años, unos compañeros trabajadores me llevaron al puerto en Santa Fe para explicarme cómo el puerto no era nuestro, lo que estaba todo encadenado y que nadie sabía lo que se llevaban. Ya en aquella época, los trabajadores estaban en paro denunciando que estos tipos se llevaban todos sin saber cuántos se llevaban, porque siempre hacían fraude para el peso. Se sacaban menos, ponían más, lo pesaban en otro lado. Siempre mierda. O sea que todos estos años estuvimos dejándolos con... Al final no tenemos ni un solo puerto, todos son de ellos. Todo está encadenado. Eso no puede ser tampoco. Toda la costa del Paraná está hoy inundada de puertos privados que tienen que ver con las principales cerealeras. Una de ellas es Vicentín, que controla obviamente la terminal del puerto de Rosario. Es parte del grupo empresario. En esa época era Cargill. Claro, Cargill también tiene su puerto. Cada uno tiene el suyo. Tiene el suyo, exactamente. Cada uno tiene el suyo. Cargill tiene uno, Kof, la China, tiene otro. Bueno, Vicentín tiene el suyo. Vicentín tiene, además del control sobre el puerto de Rosario, que ahora lo perdió en el marco de todo esto, pero también tiene puerto en Timbúes, en Ricardone. O sea, tiene varias posibilidades. Pero efectivamente, el manejo de los puertos, el hecho de que no exista la junta de granos, el hecho de que no tengamos ferrocarril, o que sean privados, mejor dicho, el hecho de que no tengamos flota a partir de la cual salgan nuestras exportaciones al mundo, eso implica que el Estado prácticamente no existe en todo el proceso de comercialización y que, por lo tanto, lo que se exporta lo conocemos a declaración jurada de las empresas. Con lo cual, los chorros, los ladrones, efectivamente siempre declaran menos que lo que efectivamente venden. Y buena parte de esto también es lo que explica que Vicentín, buena parte de estos millones de dólares que le debe al Banco Nación y a toda la banca pública y demás, muchos de ellos han salido al exterior a engrosar las cuentas de los accionistas de Vicentín en el exterior. Y, de hecho, lo interesante acá es toda la mentira que se montó frente a un gobierno como el gobierno de Alberto Fernández que puso en marcha una expropiación que correspondía hacerlo, pero que al no rodear esto de la información pública que debería haber existido y de no haber acordado con los actores sociales que estaban siendo perjudicados, porque estaban siendo perjudicados los trabajadores, había que haber hablado con los sindicatos de los trabajadores, había que haber hablado con las cooperativas agropecuarias y los productores para que todos de alguna manera conjuntamente sostuvieran la idea de la importancia de la expropiación. Como todo eso no se hizo, eso le permitió al poder económico en la Argentina y sobre todo a los grandes exportadores que son los que han estado desestabilizando el valor del dólar durante los últimos meses, que son los que le quieren poner el programa llave en mano al gobierno nacional para que haga las cosas que ellos quieren. Digamos, en realidad, ahí es donde todo eso le permitió a estos sectores empezar a decir que expropiar a Vicentín era ir en contra de la propiedad privada. ¿Qué? ¿De la propiedad privada de quién? Exactamente. Los pequeños y medianos productores también tienen propiedad privada. Los trabajadores también tienen propiedad privada. Los bancos públicos también. Entonces digo, ¿de qué propiedad privada estaban hablando? Solamente de la de ellos. O hablaban de la seguridad jurídica. Dejaron 2.600 acreedores colgados del pincel. Bueno, violaron la seguridad jurídica a los de Vicentín de una manera brutal. Y hablaban de que esto implicaba que la Argentina perdía prestigio en el exterior. Le deben 500 millones de dólares a los bancos extranjeros y el principal acreedor de Vicentín es el Banco Mundial. El Banco Mundial puso en marcha una investigación en Nueva York que se llama Discovery para investigar a dónde fue el dinero de Vicentín que ellos le prestaron a Vicentín y cómo ese dinero fue a parar a distintos paraísos fiscales. Entonces, el propio Banco Mundial encabezó a todos los bancos extranjeros para investigar las maniobras delictivas de Vicentín. O sea, el nivel de mentira, de falacia brutal que se montó y que se manipuló la información diciendo somos todos Vicentín. Toda esa barbaridad. Bueno, eso me... Claudio, los otros bancos argentinos que también tienen deuda Vicentín les debe, ¿también están actuando como ustedes o no hacen nada o qué pasa? Tanto toda la banca pública, Banco Nación, Provincia, el Vice, Banco de Intercambio y Comercio Exterior, estamos trabajando juntos y también la FIP porque también Vicentín por estas maniobras que vos misma mencionabas de declarar menos exportaciones porque vos fíjate, por ejemplo, el crédito que le da el Banco Nación a Vicentín es un crédito que le da a Vicentín Argentina para que Vicentín Argentina le exporte a Vicentín Uruguay. ¿Entendés? Obviamente esa maniobra lo que permite es que el verdadero valor de las exportaciones no se declara en la Argentina, se declara en Uruguay. Como en Uruguay no hay retenciones, acá declaran un valor menor, pagan, digamos, entran menos dólares, los dólares quedan en Uruguay y también le pagan menos recaudación, menos impuestos a la administración de impuestos de la Argentina. Por eso la AFIP también es acreedora de Vicentín. Cuando uno mira todos los bancos públicos más la AFIP, la deuda de Vicentín con el Estado está en el orden de los 500 millones de dólares. O sea, el Estado argentino se podría quedar con Vicentín sin poner un peso directamente. Imaginate vos lo que nos pasa. A la gente más pobre se le da una comida de mierda. porque yo conozco las bolsas y veo y sé porque yo compro también para llevar a los barrios y sé que es de cuarta la calidad. No es el cereal que tenemos nosotros, no se sabe de dónde lo sacan ni quién lo arma. Tenemos chicos muertos de hambre, chicos, pero cantidades todavía de gente que no come y tenemos que estar haciendo esto. Por eso me encanta que vos no se expliques y que vos le expliques a la gente porque después este video lo pasan y lo pasan por todos lados lo llevan a otra parte del mundo porque la gente tiene que saber esto porque si nosotros no sabemos y bueno nos quedamos con la duda ¿será verdad? ¿Tendrá razón el presidente? Yo lo pelié desde entrada esto porque como ya me lo habían contado hace tantos años los compañeros que me decían que los pibes de ahí al lado se morían de hambre y lo que sobraba se lo comían los pájaros y los bichos las ratas. Rosario es el ejemplo porque Rosario tiene todo un cordón del conurbano rosarino lleno de pobreza y de marginalidad terrible y de devastación social cuando al mismo tiempo sale por ahí buena parte de la mayor riqueza de la Argentina entonces es inaceptable que tal cosa ocurra no se puede permitir eso bueno y en ese marco además después tener las cosas que están pasando hoy donde por una definición absolutamente correcta del gobierno de suspender las exportaciones de maíz para poder garantizar el abastecimiento del mercado interno tenés a tres de las entidades agropecuarias de la mesa enlace planteando el paro agrario cortes de ruta etcétera etcétera o sea acá hay un conjunto de actores a los cuales el Estado y el gobierno tienen que ser mucho más firmes en las regulaciones y los controles porque efectivamente no son sectores que quieran dialogar porque no son porque no son opositores son enemigos hay que entenderla por ahí Claudio yo no entiendo nada no entiendo muchas cosas pero yo me doy cuenta que el enemigo quiere estar como enemigo al opositor le podés discutir podés hablar con él pero al enemigo no porque todo el tiempo está poniendo piedras en el camino y siempre tienen razón entre los medios que los apoyan y los ricos que no quieren largar un mango estamos cada vez peor sí y de hecho digamos me parece que es importante eso porque efectivamente a este gobierno le tocó bailar con la mafea porque el tema de la pandemia indudablemente es una situación a la herencia del macrismo agregarle lo que la pandemia plantea indudablemente es grave pero lo que se mostró también en la pandemia es que el poder económico en la Argentina agravó la situación o sea el poder económico no escatimó nada o sea primero se planteó que no había que despedir despidieron de hecho el primer desafío que recibe el gobierno de Alberto Fernández son los 1500 despidos que el grupo Techín hace en Neuquén a los tres días de haberse puesto en marcha la cuarentena con el pedido del gobierno de no despedir un grupo empresario que había se había llenado los bolsillos en la etapa anterior de una manera brutal termina despidiendo 1500 personas de un saque en segundo lugar en el manejo de los precios los precios de los alimentos durante todo este tiempo de pandemia no han aflojado han seguido subiendo cuando en realidad es inadmisible que en la Argentina tengamos que consumir alimentos caros además de malos cuando podríamos tener alimentos de muy buena calidad 850 pesos un kilo de queso de cáscara colorada 850 pesos el kilo es un disparate total sí, sí, sí pero por eso digo en el precio de los alimentos en el tema del empleo el tema de cuando se definió que había que sacar los créditos para prestarle a las pymes que los bancos privados retrasaron al tiempo tardaron en prestar y cuando prestaron le prestaron a los mismos de siempre y no a todos los que necesitaban digo desde todo punto de vista hubo un boicot muy claro por parte del poder económico que agravó la situación de la pandemia demostrando que en realidad hay que ser muy firmes con ellos y en este sentido el tema Vicentín ocupa un papel clave porque que el Estado intervenga allí implica poner un ojo testigo en el comercio exterior de granos del país que es el comercio más importante que la Argentina tiene entonces si Vicentín si el Estado tiene un pie puesto allí puede controlar a las otras nueve empresas porque si Vicentín representa el 20% de las exportaciones obvia y recauda tanta divisa y tantos impuestos Cargill que representa mucho más tiene que poner mucho más o sea tenés un elemento como para poder controlarlos muy eficaz o sea recuperás un papel del Estado para evitar que te sigan cagando como te vienen cagando permanentemente digo en este sentido Vicentín es la demostración una más de las tantas estafas que el poder económico ha venido haciendo históricamente hacia el pueblo argentino permanentemente pero además en particular tiene una importancia estratégica que obligaría que el gobierno vuelva a pensar en el contexto actual cómo volver a intervenir porque la impresión que yo tengo es que si no se interviene políticamente por la vía judicial se está haciendo muy difícil poder recuperar lo que se puso allí es más la vía judicial tiende a validar la estrategia de Vicentín de decir que Vicentín Argentina no es lo mismo que Vicentín Uruguay y si es así si Vicentín Argentina no es lo mismo que Uruguay Vicentín Argentina no le puede devolver la plata a nadie y por lo tanto lo único que te dejan es las deudas y lo que va a terminar pasando es que vamos a tener a un grupo empresario extranjero que se va a quedar con lo mejor de Vicentín Argentina y que además le va a pagar a los premios con una quita sustancial a los productores y a los bancos públicos es decir van a consolidar la estafa y es más Vicentín va a terminar seguramente asociado con ese grupo extranjero como parte de la movida yo espero que no espero que la población y todos los pequeños productores y todos se levanten alguna vez que se haga algo grande porque a mí me parece que la pandemia el coronavirus todo eso con la vacuna lo vamos a vencer pero a estos fachos no nos vamos a vencer no hay vacuna para esto la única vacuna es el pueblo en la calle la protesta permanente en serio la protesta permanente y también tener mucha capacidad de incidir en aquellas cuestiones que son estratégicas vos fijate lo que pasó ahora con el conflicto de la federación de aceiteros la federación de aceiteros que casualmente son los trabajadores que se encargan de llenar los barcos este digamos que salen por el puerto de rosario entre ellos los que tienen que ver con vicentín pararon sus actividades y se dejaron varados más de 150 barcos y mantuvieron el paro y terminaron ganándole la pulseada y nadie se enteró ¿eh? ¿y quién se enteró de eso? bueno primero primero se enteraron las cerealeras que tuvieron que aflojar porque si no no podían funcionar o sea los trabajadores cuando hacen paro en aquellas actividades estratégicas logran lo que necesitan y si tuvieran mayor respaldo por parte del gobierno si tuviéramos control o una empresa testigo en el comercio exterior más la presencia de los trabajadores vos tenés ahí herramientas para poder regular las cosas lo que pasa es que acá están los gordos de la CGT que son peor que Vicentín bueno pero ahí acá la CGT si vos querés negociar con la CGT perdimos como la guerra por eso es que hay que abrirse a las nuevas orientaciones sindicales hay que discutir con las CTAs existentes hay que discutir el caso de Aceiteros es un sector que si bien está en la CGT tiene una política autónoma no le da bola a la CGT de los gordos y los viejos el secretario general que es Daniel Shiofra es una persona muy consecuente muy comprometida y la verdad que viene teniendo una actitud en relación a la a la disputa que da con las cerealeras porque aparte tiene enfrente a los representantes del poder económico más importante del país y permanentemente va fijando límites y marcando la cancha y me parece que bueno eso marca que hay digamos si uno fortalece la organización social y de los trabajadores y fortalece la presencia del Estado la capacidad de regular existe porque los sectores tuvieron que aflojar no podían tener 150 barcos demorados eternamente y si los trabajadores no se mueven si los trabajadores no se mueven la riqueza no se genera una de las tantas cosas que la pandemia puso sobre la mesa es que cuando hubo cuarentena en todo el mundo y también acá se cayó todo se cayó todo el producto bruto en todos lados la riqueza no funciona sin los trabajadores digamos la pandemia es un problema pero también es una oportunidad porque obliga a que el Estado tenga un papel mucho más relevante para planificar cómo se hacen las cosas no es casual por ejemplo que Cuba haya sido o sea una de las experiencias más interesantes en términos de control de la pandemia Cuba prácticamente no tiene muertos tiene un nivel de casos muy bajo ha tenido tiene un montón de medicamentos desarrollados para el tratamiento del COVID y tiene en marcha cuatro vacunas los cubanos son un ejemplo para todos querés que te diga son un ejemplo la verdad que es muy importante esto que estás hablando Claudio porque si nosotros no le contamos a la gente nuestro pueblo no se entera bien de las cosas a veces también se confunde porque encima la televisión que funciona todo el día que habría que cortarla como la pandemia de tal hora a tal hora no se ve televisión porque te pudre la cabeza entonces hay muchos compañeros que no será no será así pero no no es así no es que por ejemplo los medios dominantes de comunicación en el tema de la pandemia han hecho desastres porque en lugar de explicar las cosas como corresponde con el aporte científico que corresponde con la rigurosidad dicen cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa en este sentido la importancia de controlar el mensaje que recibe la gente es muy importante ¿verdad que pelean los científicos que pelean en silencio que han inventado cosas han trabajado y ganan una miseria a mí me da vergüenza que piensen en aumentarle 5.000 pesos 4.000 pesos yo digo pero ¿qué van a comprar con lo que ganan? yo no puedo creer que ganen tan poco los trabajadores de salud no ganan nada los médicos no están ganando nada y están dando una batalla increíble por eso te digo los trabajadores todos los médicos los camilleros todos ganan una miseria así es un compañero que es médico me decía si yo quiero tomar remis no puedo si yo voy y vengo a remis todos los días no lo puedo pagar un tipo que está trabajando en la pandemia ¿cómo es esto? así es después le pagamos los sueldos a la gran empresa y pagamos los sueldos ¿a dónde estamos? estamos torcidos yo la verdad Claudio que te agradezco un montón un montón un montón porque estaba entusiasmada de que contaras esto que te había escuchado hoy lo ampliaste mucho más en tu sabiduría con tu con tu forma de explicar así que bueno para despedirte de decir lo que quieras completar lo que quieras no solo completar que del mismo modo que vos te acordás de la medalla que te regalamos con algunos compañeros yo me acuerdo del pañuelo que vos me regalaste en su momento y lo tengo ahí todavía bueno buena hora bueno buena hora querido más importante bueno y muchas muchas gracias por este por este tiempo que me diste yo sé que estás muy ocupado pero bueno muchísimas gracias no al contrario hasta pronto para cuando quieras un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.